Ok, ¿cómo puedo cantar una canción en un tono? Digamos que estoy cantando en Re, Re Mayor Estoy cantando en... Yo te busco Y la termino de cantar y ¿cómo puedo pasar a otra canción? Me imagino en otro tono diferente Bueno, esto puede ser algo sencillo, podemos usar modulaciones Podemos usar una progresión para pasar a otro acorde Bueno, muchas cosas, pero vamos a hacerlo muy fácil de entender Porque realmente no tiene ciencia esto Esto es simplemente, si tú estás tocando una canción en Re Mayor O en cualquier tonalidad, pongámoslo en Do, Do Central Tú estás tocando una canción en Do Y llevas tocando una o dos canciones en la misma tonalidad en Do Por ejemplo Entonces terminaste de cantar esas dos canciones Y hay que seguir cantando porque tienes más tiempo Y te están pidiendo que cantes más coros en la iglesia Entonces ya los de Do ya se acabaron Ahora entonces tú tienes que tocar canciones, digamos Otra canción que está en otra tonalidad Por ejemplo en Re Mayor Entonces tú puedes hacer una pequeña modulación Para pasar a un tono más que sería Re Mayor Y seguir otros cantos Entonces estamos hablando de una línea de canciones Que tienen el mismo estilo de música Es decir, adoración, suavecitas Pero en diferente tonalidad De Do pasar a un Re Mayor ¿Cierto? Porque otra cosa sería de Do pasar a un La Menor Es decir, una canción que es en menor De venir de una canción que está en Mayor Vamos a hacerlo mientras Si dijéramos que estamos en Do Y vamos a pasar a otra canción que está en un tono más En Re Mayor Entonces Te quiero conocer El Espíritu de Dios está Entonces Comencé a cantar otra canción Que está en un tono mayor En un tono más, perdón Que es Re Mayor Porque estaba en Do Ahora estoy en Re Pero ¿Cuál fue la modulación fácil que hice? Estoy en Do Te quiero conocer Entonces Si sabe los grados Los siete grados básicos de un círculo armónico Vamos a usar entonces De esos siete grados Vamos a usar Estamos en Re Entonces vamos a usar el Cuarto grado ¿Cierto? Cuarto grado que sería Sol Con bajo en La Quinto grado que sería La Mayor Con bajo en Do Sostenido Y entro al primer grado del círculo de Re Que sería Re Entonces mira Estoy en Do Estoy terminando una canción Te quiero conocer Terminé Hago esto Sol con La La con Do Sostenido Ve Espíritu Ve ¿Cierto? Y lléname Señor Con tu preciosa unción La Sus Dos Sus Cuatro La Normal Entonces Ahora estamos en Re Y vamos a cambiar a otro tono A un Mi Mayor Entonces Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Mira Te quiero conocer Repetimos lo mismo El Espíritu de Dios Entonces La clave para hacer esta sencilla modulación Es usar el tercer grado y el cuarto grado De cada círculo armónico Mezclando los bajos Claro Entonces Repito para que quede bien claro Do Estamos tocando una canción en el círculo de Do Los acordes del círculo de Do Son Do Fa Sol La menor Re menor Mi menor Si disminuido Etcétera Pero entonces vamos a terminar ya de tocar esa canción en Do Y la otra canción que viene es en Re Entonces Hacemos esto Sol con La Pero estamos hablando ya de los acordes del círculo de Re Que sería cuarto grado del círculo de Re Sería Sol Con La Quinto grado Que sería La con bajo en Do sostenido Y Re Siempre se usa ese patrón Estamos en Mi Y así y así Esto funciona muy bien cuando hay que pasar Digamos estamos en Do y hay que pasar a Re O sea un tono más De Re a Mi Un tono más De Mi a Fa Un tono más Este patrón Esta modulación Funciona perfecto Pero hermano José Si estoy tocando una canción Que está en Do Y resulta que la otra canción que se viene en la lista está en Sol ¿Cómo paso de la tonalidad de Do a una tonalidad de Sol sin hacer esto? Ah y de una vez pasar a Sol No ¿Cómo hago un puente armónico? Una modulación bien bonita y sencilla para pasar de una canción que está en el tono de Do a una canción que está en Sol Bueno hay muchas formas Hay muchas formas Pero vamos a hacerlo sencillo Estamos en Do Te quiero conocer Vamos a Sol Perdón, perdón Voy a hacerlo más arriba Te quiero conocer Vamos a Sol Mira Espíritu Entonces que dice ahí Estamos en Do Te quiero conocer Y termino en el tono de Do Porque estamos terminando la canción en Do Ahora vamos para una canción que es en Sol Hago un puentecito aquí rápido Entonces ahora hago en Sol Hago el cuarto grado que sería Do Con bajo en Re Quinto grado de Sol Que sería Re Con bajo en Fa sostenido Es casi lo mismo ¿no? Lo que te estaba explicando ahorita Y Sol Entonces Te quiero conocer El Espíritu de Dios Ahí usé invertido ¿no? Pero se vale, se vale Entonces repito una vez más en Do Te quiero conocer Bueno, ahí le metí más veneno Espíritu Y lléname Señor Con tu preciosa ansión Bueno, esos son otro tipo de modulaciones Pero lo que me solicitaron fue ¿Cómo paso de una canción de un tono a otro tono? Bueno, mucha gente simplemente lo hace así Está tocando en Do Te quiero conocer Y la otra canción es en Sol Entonces Toca Sol Y arranca Pero se escucha como muy crudo ¿no? Se escucha como que le falta musicalidad a eso ¿no? Entonces ahí están las modulaciones Entonces Usando los cuartos y los quintos grados de cada círculo armónico Te va a servir mucho Mucho, mucho Mucho